Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde analizamos, conversamos con nuestros invitados sobre temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. Hoy, precisamente, vamos a hablar con nuestro invitado sobre las relaciones de Cuba con los países de la Unión Europea y, en general, con los países de Europa. Para ello, tenemos con nosotros al investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional y coordinador del Área de Europa, Rainier Pellón Azopardo, que te damos la bienvenida. Rainier, el tema, como mencionábamos, de Europa y de los países de la Unión Europea, evidentemente tiene una gran importancia para Cuba. Quizás para iniciar el debate con los televidentes, ¿cómo tú caracterizarías la importancia de los países de la Unión Europea para Cuba? Efectivamente, la Unión Europea es un actor que en el escenario internacional tiene un peso significativo. Y para Cuba, en la relación con Cuba, no es la excepción. Realmente, la Unión Europea tiene una participación importante en la estrategia de desarrollo del país y hay varios elementos que fundamentan esto que te estoy comentando. En primer lugar, la Unión Europea hoy figura como el primer socio comercial de la Unión, es decir, de Cuba. En conjunto. En conjunto. La Unión Europea, es decir, los 28 países en conjunto integran esa... Porque también está Venezuela. Tienen esa posición, pero visto de manera conjunta. Es válida la puntualización. Y realmente, las últimas estadísticas nos indican que hay una proyección de incremento de las exportaciones de la Unión Europea hacia Cuba. Por ejemplo, en el 2018 creció alrededor del 7% de las exportaciones de la Unión Europea hacia Cuba con respecto al 2017. También, nuestras exportaciones hacia la Unión Europea específicamente representan más del 80% de nuestro intercambio comercial con el resto de Europa. Habría que apuntar también que es el primer suministrador de inversiones extranjeras en Cuba visto de manera conjunta. En términos de comercio, estaríamos hablando casi un 25, casi un 30% del comercio exterior nuestro, ¿no? Los últimos datos que habíamos conversado. En el 2018, esas relaciones comerciales superaron la cifra de los 2.500 millones de euros en el año. Quiere decir que sigue siendo, de manera de decir, un actor significativo en el ámbito comercial. Te decía que desde el punto de vista de las inversiones, también la Unión Europea figura como el primer actor en términos de inversiones. Y esas inversiones se concentran en áreas estratégicas para el desarrollo de la nación, como son el turismo, el transporte, la industria alimentaria, la minería, entre otros. Y no se puede desconocer que uno de los pilares fundamentales dentro de la relación de la Unión Europea-Cuba, y que habla mucho de la importancia de este actor para el país, es el tema de la ayuda oficial al desarrollo. La Unión Europea, a nivel internacional, figura como el primer actor en ayuda oficial al desarrollo. En el caso de Cuba, también es el primer suministrador de ayuda oficial al desarrollo. Cuba se beneficia fundamentalmente del instrumento multianual 2014-2020, que cuenta con un monto de 50 millones de euros, disculpen, en este periodo realmente no es significativo. Pero además de eso, Cuba accede a otros instrumentos de cooperación que incrementan esta cifra considerablemente. Y hay que tener en cuenta también que en el ámbito de la cooperación, la Unión Europea, en este nuevo marco que nos encontramos en las relaciones, dirige esa cooperación hacia sectores que nosotros consideramos prioritarios. Es decir, están tenidas en cuenta las prioridades de Cuba, y en ese sentido hay al menos tres sectores que es importante destacar. El primero es de seguridad alimentaria. El segundo es de energías renovables, que hay un monto que recientemente se firmó un acuerdo de 18 millones dedicado al tema de las energías renovables. Y un tercero que está dedicado a la modernización de la economía cubana. En ese sentido, recientemente nos visitó el comisario de desarrollo de la Unión Europea y cooperación, y salió, se le ascendió por nuestros medios, la donación de cuatro millones para lo que es la construcción de la ventanilla única, que tanto hemos hablado como un elemento prioritario en nuestro diseño institucional para viabilizar las inversiones, el comercio en Cuba. Así que en ese sentido también hay una colaboración. Está claro que la Unión Europea y los países que la conforman son países capitalistas desarrollados para nuestro país. El nivel de relaciones con este bloque es fundamental, y también desde el punto de vista político, porque es parte del diseño nuestro de relaciones exteriores, excelentes relaciones con China, con Rusia, con otros países. La conflictividad siempre pasa ahora con esta administración de los Estados Unidos, es decir, que desde el punto de vista político es importante para nuestro país. Ahora, las relaciones nunca han estado, al menos yo me aventuraría a decir, después lo podemos comentar, que hoy están entre los mejores momentos, digamos, en las relaciones políticas de Cuba con la Unión Europea. No siempre fue así. Los televidentes recuerdan, digamos, momentos escabrosos en estas relaciones. Coméntame un poco esto sin ir demasiado a la historia, pero sobre todo, ¿por qué cambió el tono de las relaciones de los países de la Unión Europea con Cuba a raíz de la firma de este acuerdo de cooperación y diálogo político? Sé que eres historiador, fíjate. Siempre es oportuno retomar la historia. Está claro, está claro. Por varios factores, en el caso de las relaciones Unión Europea-Cuba, vale la pena insertar esta interrogante. En primer lugar, para no recurrir a errores que se cometieron en la relación, en la prohibición de la Unión Europea hacia Cuba, obsoletos, reconocidos internacionalmente, que no son los instrumentos, las vías legítimas, legales, para establecer una relación con un tercer actor en el escenario internacional. Y bien, tú señalabas en ese sentido que las relaciones no siempre estuvieron en este momento, que yo considero que es un momento cualitativamente distinto y superior. Vamos a hablar un poquito, posteriormente, seguramente, de la firma del acuerdo de cooperación y diálogo que hay con la Unión Europea, que se firmó en diciembre del 2016 y superamos con él ese periodo de mayor confrontación. Habría que decir, en el sentido de la evolución histórica de esta relación, que la relación se oficializa, desde el punto de vista diplomático, en 1988. Si ubicamos el contexto en que se encuentra Europa y el escenario internacional, es decir, previo al declive, a la desaparición del campo socialista y la URSS, tenemos que considerar que esa relación, esa proyección de la Unión Europea hacia Cuba, nace sesgada de una serie de condicionamientos políticos. Por eso te decía de la ilegalidad, la ilegitimidad de ese tipo de proyección. Un comentario, Reiner, para los televidentes. Es importante separar lo que es Unión Europea, como Bruselas, digamos, todas las instituciones propiamente de la Unión Europea, de los países miembros de la Unión Europea, con los cuales Cuba tenía relaciones hace mucho tiempo, con España, Francia, Alemania, etc. Un poco este matiz, quizás metodológico, pero no todos los televidentes se dan cuenta de este matiz. Ciertamente, en el año 96, cuando la Unión Europea como institución aprueba la posición común, que es una política que establece una serie de condicionamientos para desarrollar las relaciones de cooperación, ya desaparecida con la firma del acuerdo, como te decía, muchos coincidimos que esa posición común se erosionó desde los propios orígenes. ¿Por qué? Por lo que tú apuntabas. Déjame ser un poco diplomático. Una posición común y gerencista, vinculando las relaciones con Cuba a temas de derechos humanos, o de cambios internos. Vaya, para ser también un poco más directo, los europeos en ocasiones recuerdan que eran las antiguas metrópolis y han tratado de condicionar las relaciones con nosotros a cambios internos en Cuba. El objetivo en síntesis de esa posición común, y por eso te decía de la legitimidad, la ilegalidad de la posición común y la inviabilidad realmente, era promover, socavar las bases del sistema político cubano. Básicamente impulsada por Aznar, y muy vinculada con los americanos. Recuerda que en el 96 fue la Hensburton. No se puede hablar de esa posición común sin hablar de la sintonía que hubo en ese sentido con las proyecciones de los Estados Unidos hacia Cuba, y de eso se ha escrito mucho, sobre la triangulación que hay en las relaciones, que hubo en ese momento mucho más visibles, a partir de una comunidad de intereses, de valores, de interdependencia que existe entre la Unión Europea y Estados Unidos. En esto influyó también la escasa cohesión política de la Unión Europea, que permite que un actor como Estados Unidos vulnere su proyección en el escenario internacional y sea susceptible de esas presiones. Y en ese sentido, la posición común es una expresión de ello. Luego, en el 2003, se aplicaron una serie de sanciones que también no están vigentes a partir de la firma del acuerdo, que como te decía, que se firmó en diciembre del 2016, pero que vinieron a constituir ese escenario los principales obstáculos para desarrollar la relación bilateral Unión Europea-Cuba. Yo pienso que en ese periodo, pudiéramos decir, a partir de la... Claro, precisamente la firma del acuerdo lo que genera es un nuevo marco de relaciones, es decir, abandonar todo este periodo, que es importante para que los europeos también, sobre la base de la experiencia, sobre la base de lidiar con Cuba, pues Cuba mantuvo una posición bastante firme en el sentido de no ceder a presiones, mucho menos, es decir, basarnos en nuestros intereses propios, en el respeto a la soberanía. Y finalmente, yo creo que con este acuerdo, ahí también, bueno, después me vas a comentar el momento del acuerdo, la influencia que hubo de otros actores, pero lo cierto es que este acuerdo marcó un cambio cualitativo en las relaciones de Cuba con la Unión Europea. Si te parece, antes de ya pasar a la situación actual, ¿qué ha pasado después de la firma del acuerdo en el 2016? Vamos a mostrarle a nuestros televidentes unas declaraciones de la alta representante, de Federica Moverini, italiana, por cierto, con posiciones constructivas hacia Cuba, y también de nuestro canciller, a raíz de la firma de este acuerdo. Fueron declaraciones públicas que hicieron a los medios, a raíz de esta firma, y después volveremos con nuestro invitado para ver cómo se han desarrollado estas relaciones. Hoy firmamos un acuerdo histórico. Por primera vez, la Unión Europea y Cuba tienen un marco formal para sus relaciones bilaterales. Ese es el resultado de un largo proceso. Los vínculos entre Cuba y Europa son profundos, son los lazos entre nuestros pueblos, en primer lugar, y esto continuará. Estoy convencido de que hay una oportunidad promisoria para continuar desarrollando los vínculos entre Europa y Cuba, La Unión Europea ha expresado su preocupación por el efecto extraterritorial de las sanciones estadounidenses a Cuba. Continuaremos expresándolo porque creemos que esto no es en el interés de la isla y su gente, y nosotros, los europeos, debemos abordar esta cuestión y lo haremos. Los vínculos económicos con Europa continuarán siendo para Cuba, en cualquier caso, una prioridad en la construcción de una economía socialista, eficiente y sostenible. Bueno, volvemos con nuestro invitado, Rainier Pellón Azopardo. Estamos hablando de las relaciones de Cuba con los países de la Unión Europea y también propiamente, como les decíamos a los televidentes, con la Unión Europea como institución. Después de haber visto las declaraciones del ministro Bruno Rodríguez y de la alta representante, tú querías plantearme quizás, y a los televidentes, las causas por las que se firmó ese acuerdo, al menos en tu percepción, pero más que todo, Rainier, quizás importante, ¿qué se ha hecho? Porque han pasado tiempo, han pasado casi dos años, ¿no? Sí, yo pienso que el momento del cambio en las relaciones de la Unión Europea-Cuba estuvo condicionado, incidió en ello, al menos tres factores fundamentales. Primero, la conciencia desde la Unión Europea de que los instrumentos que se habían implementado hasta el momento de condicionamientos unilaterales, posiciones unilaterales, como la posición común, no eran viables para desarrollar la relación bilateral, la comunidad de intereses, plantearse el desarrollo, la concreción de objetivos comunes. ¿Eran contraproducentes? Eran contraproducentes, y no cumplían ningún objetivo. Que dicho de paso, hay que decirlo a la administración norteamericana, que ahora está... Exactamente, precisamente por eso es importante... La relación con Cuba no tiene sentido. No estamos en ese momento en la relación con la Unión Europea, pero si vale la pena retomarlo es precisamente porque Estados Unidos hoy también ha retomado esa política absurda, obsoleta y ineficaz para la relación de las sociedades, que es lo más importante en todo caso. Segundo lugar, estuvo también incidido en eso la perspectiva de que iba a haber un cambio de administración en Estados Unidos en ese momento con el ascenso a Obama y la perspectiva de que pudiera haber un cambio de orientación sin duda creó un contexto propicio, no es que sea determinante, pero sí creó un contexto propicio para que las relaciones de la Unión Europea se proyectaran en ese sentido. Sí, porque son aliados. Son aliados estratégicos, sin duda, hay una sintonía de valores, de interdependencia económica, de objetivos comunes en el escenario internacional. Y tercero, no podríamos desconocer el contexto interno cubano. Cuba también ha afrontado un proceso de actualización de su modelo económico que imprime una lógica interna entre las instituciones a nivel de conciencia social y sin duda, eso también tuvo una incidencia para que la Unión Europea decidiera proyectarse de una manera distinta hacia Cuba. Y la noción de estabilidad en Cuba, de desarrollo económico, no con las cifras que uno hubiera querido, pero un desarrollo económico ascendente. Está claro que había que cambiar la política, a menos decirse de la posición común, y generar este acuerdo. Ahora, ¿cómo tú verías la evolución de las relaciones después de la firma del acuerdo? ¿Qué elementos habría que manejar en este tema? Yo pienso que sin duda este acuerdo firmado en diciembre del 2016 y puesto en práctica, es decir, implementado a partir de noviembre del 2017, es decir, llevamos a menos, estamos ahora mismo a menos de dos años de su implementación. Significó un salto cualitativo en la relación. Primero porque las partes se reconocen como iguales, con respeto, al derecho soberano de los... Déjame interrumpirte ahí para que los televidentes, la Unión Europea, con el único país de América Latina que no tenía acuerdo de este tipo, formal era con Cuba. Exactamente. Lo tenía con el resto. Y ya puso a Cuba como siempre debió estar Cuba, es decir, un país normal, respeto mutuo y reconocer la legitimidad de las relaciones con Cuba en un marco formal. Bueno, por perdón. Ciertamente esa era una condición extraordinaria que tenía Cuba, es decir, era el único actor de la región y casi uno de los pocos del mundo que no tenía un marco institucional, legal, un acuerdo como tal para establecer las relaciones con la Unión Europea. De la manera que el acuerdo lo primero que hace es acabar con esa anomalía en el ámbito internacional como tú apuntabas. Ahora, cuando miramos los principios sobre los que se basa ese acuerdo, sin duda, es una ganancia en la relación bilateral. Es un resultado cualitativo lo que decía, porque se basa en el reconocimiento de las partes, es decir, del orden institucional de las partes, se tratan entre iguales. ¿El derecho internacional? El respeto a su soberanía, el respeto al derecho internacional, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y eso sin duda es la base imprescindible para proyectar una relación fructífera, el desarrollo de la relación. Por supuesto, el acuerdo también es un acuerdo de diálogo político y de cooperación, de manera que da la posibilidad de entablar a través de los diálogos las diferencias que se tienen, pero también ha sido un espacio y estos diálogos lo han demostrado para identificar elementos en común, elementos en los que se puede colaborar que no son pocos. Hasta la fecha se han desarrollado oficialmente cinco diálogos que abordan áreas sumamente importantes y sensibles. El primero, de ellos pudiéramos mencionar el diálogo sobre derechos humanos que se desarrolló el primero en octubre del 18, el primero después de la firma del acuerdo porque en realidad ya teníamos conversaciones de ese tipo anteriormente, el segundo diálogo que fue sobre medidas coercitivas unilaterales, tercero, desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva, el cuarto, tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y el quinto que se desarrolló en La Habana, el último de ellos fue el de desarrollo sostenible también con un significado muy importante para nuestro país. Es decir, el mensaje aquí también desde el lado nuestro, desde el lado cubano, el mensaje es que Cuba habla de cualquier tema. Cuba no tiene miedo de hablar con nadie y lo ha dicho Raúl Castro y lo ha dicho el ministro Bruno y el presidente, Cuba no tiene problema con hablar de cualquier tema. ¿Derecho humano? Bueno, vamos a hablar de derechos humanos. ¿Cuál es el problema? Digo esto porque también son mensajes para Estados Unidos que todo el tiempo está provocándonos con estos temas de derechos humanos. Cuba habla sobre la base de la igualdad y sobre la base del respeto mutuo y ya se ha visto en esto que tú decías. Ahora, Reina, en términos de ya acciones políticas, visitas, el presidente nuestro ha estado en varios países de la Unión Europea recientemente, quizás algunos visitas europeos acá. Un poco para que los televidentes sobre todo no cubanos vean cómo están avanzando las relaciones con los países europeos. En realidad el nivel de las relaciones políticas hoy con la Unión Europea y con los estados miembros de la Unión Europea goza de una salud y también de un desarrollo considerable. Yo pienso que las visitas estas que tú mencionabas de alto nivel y los encuentros son expresión de ellos. Ahí pudiéramos destacar por ejemplo las visitas de tránsito que hizo el presidente Díaz-Canel en Reino Unido. ¿Cuándo era miembro de la Unión Europea? Todavía lo son. ¿Cómo era hasta el 31 de octubre? En el 2018 en Francia que también ahí hubo contactos de alto nivel. Están los encuentros del canciller de Cuba Bruno Rodríguez con las altas representantes en Bruselas también el año pasado. La visita a Cuba del presidente español también. La visita que te mencionaba anteriormente del comisario de desarrollo y cooperación de la Unión Europea a Cuba es decir que las relaciones están los diálogos de intercancillería oficiales también con varios países miembros de la Unión Europea que indican la madurez de la relación política y el nivel al máximo nivel que tienen hoy las relaciones bilaterales. Yo tengo la impresión no sé cómo tú lo ves que en la relación con Cuba los europeos están mandando también un mensaje en el sentido de tener su autonomía en política exterior no seguir la política de la administración Trump fíjate cómo ellos votan a favor de la resolución en el tema del desbloqueo contra Cuba cómo ellos se han opuesto a la James Burton que realmente es dirigida hacia ellos hacia sus empresas y el instrumento del capítulo 3 claro el capítulo 3 que es básicamente contra las empresas europeas yo creo que también es un mensaje europeo ahora que ya ha visto el estado de las relaciones actuales qué otras cosas tú crees que se puedan hacer qué posibilidades habría de ampliar en qué áreas se pudieran ampliar los vínculos yo pienso que la implementación del acuerdo en estos casi dos años ha demostrado las enormes potencialidades que tenemos en el ámbito de la cooperación en el ámbito de las relaciones comerciales y en el ámbito de la inversión yo pienso que para potenciar esas esferas el acuerdo no es un acuerdo comercial o de inversión de ese tipo eso es importante destacarlo a los televidentes es diálogo político y cooperación sin embargo tiene un capítulo que está dirigido a tener mejor comunicación intercambio de experiencia en esas áreas en el ámbito de desarrollo económico en el ámbito de las relaciones comerciales por supuesto creo que a partir de ahora en lo adelante sería importante poner énfasis en esos capítulos que hacen referencia a la necesidad de establecer un nexo más fluido más profundo en esos ámbitos tan importantes para la estrategia de desarrollo cubana de hecho en el acuerdo está contemplado que la Unión Europea y Cuba desarrollen el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 y en ese sentido también hemos identificado que hay potencialidades y objetivos comunes como es en el tema de género en el derecho de la mujer del niño y otros que hay potencialidades para desarrollar yo creo que no todo tiene que ver con el acuerdo y no todo tiene que ver por supuesto con la relación con los países de la Unión Europea hablamos de los estados miembros y las relaciones económicas como tú decías ni están contempladas estrictamente en el acuerdo ni se ceñan en el acuerdo tienen una dinámica propia yo creo que las inversiones europeas en Cuba el acuerdo genera una base digamos contractual una base política para que se den yo creo que puede incrementarse es verdad que hay muchos inversionistas que le tienen miedo a la política norteamericana pero hay muchos otros que no y aquí hay inversiones españolas aquí hay inversiones francesas hay inversiones italianas yo creo que se puede avanzar muchísimo más en este tema de las inversiones tú mencionabas los temas del comercio en temas de créditos en la medida que Cuba pueda pagarlo por supuesto es parte también de la lógica nuestra para fortalecer este intercambio comercial que es en interés de los europeos recuerda que ellos están frente a la administración norteamericana que más proteccionista no puede ser y Cuba también está en una situación difícil económicamente en el sentido que necesita estas relaciones económicas y tú hablabas también de la cooperación ¿cómo tú ves las posibilidades de la cooperación? no, él te apuntaba que en el ámbito bilateral has tocado varios temas que yo pienso que son centrales que son importantes destacar primero la posición que ha tenido la Unión Europea con respecto a la política de cerco económico el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba no solamente se trasluce en temas de las declaraciones oficiales de la Unión Europea también de algunos de los Estados miembros han hecho declaraciones oficiales en ese sentido se ha incluso hablado de la posibilidad de llevar a la OMC para que se cumplan las normas del derecho internacional en el sentido del carácter extraterritorial del bloqueo que sabemos y de la ilegalidad de la implementación del capítulo 3 pero sin embargo no son cuestiones agotadas todavía ambos actores la Unión Europea y Cuba en sus relaciones pueden acudir a otros instrumentos para poder potenciar la relación y variar esa política de cerco que en definitiva nuevamente a partir de la implementación del capítulo 3 los empresarios europeos y los Estados miembros de la Unión Europea se ven obligados y presionados por una política que no tiene base en el derecho internacional que no corresponde a las leyes de Europa ni a las leyes cubanas por lo tanto es totalmente que los está subordinando a ellos y está tomando acciones extraterritoriales no solo en el caso de Cuba hay muchos otros otros casos totalmente improcedentes tú decías que las potencialidades de la cooperación hoy la Unión es decir Cuba tiene relaciones de cooperación con 22 Estados miembros en el orden bilateral también existe entre el cielo de las políticas de consultas de intercancelería potencialidades en las que podemos desarrollar la relación con 26 Estados miembros de los 28 y bueno hay otros indicadores los que hemos mencionado ya donde definitivamente la relación podría aprofundizarse que esto es un tema a desarrollar en el futuro no hay dudas que son posibilidades para Cuba ojo ojo vaya tampoco quiero que los televidentes tengan la impresión demasiadas expectativas somos países miembros de la OTAN son cercanos a los Estados Unidos son aliados a los Estados Unidos pero yo creo que hay un espacio tremendo para el desarrollo de las relaciones que conviene a Europa desde el punto de vista del mensaje geopolítico y por supuesto conviene a Cuba y a América y a América Latina ha sido un placer ha sido un placer contar con la atención de ustedes en la conversación que hemos sostenido de las relaciones de Cuba con los países de la Unión Europea con nuestro invitado Rainier Pellón Azopardo placerando Chávez 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 Chávez